de cómo artistas consagrados en las artes visuales hurgaron esas raíces de su pasado para poder representar su propia identidad. Eso fue uno de los primeros puntos que me acercó al proyecto de República del Color y también me ha acercado más aún al raciocinio en el cual a partir de ese momento en cuando me inicié se convirtió en una búsqueda constante y activa de lo que son mis propias raíces a través de mi trabajo. A través de ese ejemplo también lo pude ver en el trabajo de Don Fernando. Vi mucho amor por lo propio, conocimiento por lo propio pero también unas ganas de retratarlo y de hacerlo inmortal. Hablamos de un texto la última vez que compartí con Danilo que fue en Cabarete el pasado mes de abril que me iniciaba ya en el proceso de investigación de mi próximo proyecto y hablamos mucho en ese día, horas por así decirlo, de todos estos temas que le estoy compartiendo ahora. Pero hubo un texto que él me compartió de Franklin Mises Burgos un poema llamado Trópico Íntimo del cual le leeré el siguiente fragmento. Yo estoy hablando ahora desde mi propia tierra de amor y de huracanes junto a la firme llama total y arrebatada de una íntima hoguera donde todas las cosas maravillosamente retornan hacia el punto de su esencia primera tus metales, tus vientos, el dios de tus espigas tu eterna tierra encinta donde germina el mundo su sonrisa de aromas, la espuma de tu mar anclado junto al ronco clamor de tus orillas los varados luceros de tus noches maduras tus nardos donde puso la pena de la luna el hielo de sus polos, el sol de tus claveles fanal con que se enciende la olor a vegetal que alumna en tus jardines todo torna de nuevo y como todo torna de nuevo más en este trópico de armas rante y cambiante que somos los artistas entiendo que esto no es un adiós sino un hasta luego hay gente cuyo contacto por más breve que sea es signo de luz de don Danilo todos aprendimos muchísimo de eso no cabe duda y don Fernando siempre nos guiará con su ojo poeta ante la grandeza de nuestra tierra ambos encontrando y marcando siempre la sensibilidad del entorno en cada paso que demos en cada amanecer cada gota de rocío y en cada luz del alba siempre los recordaremos con admiración respeto pero sobre todo cariño por lo que han representado para todos nosotros por eso gracias por tanto gracias de corazón muchas gracias